Seguimos muy de cerca todo lo que ocurre con la economía, todas las medidas que se van lanzando al mercado, algunas son globos de ensayo, otras intentan concretarse a través de leyes. Bueno, en tal sentido el gobierno no ha tenido demasiada suerte. Y esto está descripto en el boletín que nos hizo llegar el Centro de Estudios para la Nueva Economía que preside el profesor Víctor Becker como dos pasitos adelante y un pasito para atrás. Y el boletín lista una serie de casos o de cuestiones en donde el gobierno planteó posiciones extremas y después tuvo que comenzar a retroceder con las exigencias para poder encontrar algún punto de acuerdo y que la situación pudiera avanzar, ¿no? Tuvo que empezar a utilizar más la política que la orden, el mandato o el decreto. Está con nosotros el profesor Víctor Becker. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Laura Swerlex hoy. ¿Cómo está? Hola, Laura. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Es una estrategia del gobierno esto de ir a fondo y después recular? Bueno, por lo menos justamente lo que nosotros señalamos es que se ha dado en varios temas, con lo cual uno podría pensar que sí. O sea, digamos, si uno lo quiere pensar positivamente, uno dice, bueno, como el gobierno no sabe qué reacción va a generar determinada medida, bueno, va a fondo y cuando percibe que el humor de la sociedad le está jugando en contra, retrocede. El primer caso a notorio de esto fue el tema de la medicina prepaga. O sea, hubo una primera decisión de desregular cuando se dieron cuenta que los precios de la medicina prepaga se iban por las nubes. El propio gobierno decidió poner una suerte de precios cuidados y regular las tarifas que la medicina prepaga podía cargar. Y después de eso se fue repitiendo y en otros casos similares con los cuales aparentemente sería, digamos, una estrategia que es lanzar la medida, ver cuál es el efecto y si hay una reacción negativa, entonces retroceder. Hay que tener en cuenta que este es un gobierno muy atento a las redes sociales, por lo tanto, cuando un tema empieza a hacer ruido en las redes sociales, el gobierno en seguida lo detecta y por lo tanto, aparentemente la idea es, bueno, retrocedamos cada vez que tengamos una repercusión negativa, lo cual, bueno, de alguna manera positivamente uno podría decir, bueno, es un gobierno que no sabe muy bien cuáles son los impactos que van a generar sus medidas, pero está atento a la repercusión social de las mismas. Entonces, ¿por ahí las medidas no son las idóneas, pero son las aceptables? O sea, que estamos en presencia de un gobierno del cual prácticamente nadie tiene experiencia política y experiencia de gestión, con lo cual, digamos, es como que está siendo un proceso de aprendizaje. Yo recuerdo que en su momento el ex-ministro Guzmán, cuando se retiró, dijo, ah, para mí ha sido un gran proceso de aprendizaje. Bueno, yo creo que acá todo el gobierno está aprendiendo, porque en general toda gente que no ha tenido ningún paso por la gestión pública es la primera vez que están manejando cargos en el Estado y que no le están haciendo un aprendizaje. No sé si acelerado o lento, pero sí que realmente, digamos, las anécdotas que todos los días tenemos de cosas que parecen impensables que alguien las haga, es decir, las hacen simplemente porque no tienen ningún recorrido en materia política ni de gestión pública. Me parece que hay poca cintura para manejar, digamos, la cuestión pública, que probablemente tenga también que ver con una cuestión filosófica. Si yo estoy al frente del Estado, pero mi idea es que el Estado cuanto menos haga mejor, bueno, lo que hago es tratar de que no haga nada. Y entonces, de repente, empiezan a estallar los problemas. Ha sido el caso tan resonante del Ministerio de Capital Humano, y ahí, como un bombero, salgo a tratar de apagar el licencio. Profesor, ¿cree que si efectivamente se logra la sanción de la ley Omnibus y del paquete fiscal, la situación puede mejorar? Yo creo que, efectivamente, la ley que hoy dice, la ley Combin, la ley Omnibus, va a salir. Creo que es importante, es un rechazo político, más que nada, porque sería, digamos, una señal de, bueno, de gobernabilidad, porque después de seis meses de gobierno, por fin sale una ley. Entonces, creo que para los mercados va a ser una señal positiva, en el sentido de que hay, digamos, cierta dosis de gobernabilidad, cosa que está hoy en duda, especialmente después de lo que pasó ayer con la aprobación a la Cámara de Diputados del régimen jubilatorio por los votos de la oposición. O sea, acá es como que esto se tiene que ir acomodando de alguna manera, y, por ahora, todavía es una incógnita cómo va a convivir este Congreso con mayoría opositora, con un poder ejecutivo, digamos, con poca experiencia, poca cultura política y pocos votos en el Congreso. Pero tenemos un ministro de Economía que ya fue ministro de Economía y está acompañando por muchos funcionarios que ya tuvieron también encargo público en el gobierno de Macri. Bueno, sí, probablemente el Ministerio de Economía en esto sea una excepción. O sea, de todas maneras, me parece que, digamos, por su trayectoria, el ministro está muy concentrado básicamente en sanear las cuentas del Banco Central. El resto del teclado me parece que todavía lo maneja con suficiente fluidez. ¿Y cuál es su expectativa para ir cerrando, profesor Becker? ¿Que esto va en la senda correcta, aunque lentamente, o que se ha perdido la brújula nuevamente? No, yo creo que va en una dirección, que es la dirección, digamos, a la que apunta el Poder Ejecutivo. Va a los tumbos porque, bueno, se encuentra cada dos por tres con algo que no previó. Probablemente con mayor experiencia va a ir manejándose de mejor manera. El tema, como siempre, es hasta dónde la sociedad está dispuesta a bancarse este proceso que por ahora efectivamente tiene, digamos, mía de contar con una gran tolerancia social. O sea, la gente creo que en general cree que hay una luz al final del túnel, cree que esa luz no es en la dirección mundial y apuesta a que de alguna manera las medidas que se están tomando van a generar un resultado positivo. De todas maneras, estamos teniendo algunas alertas porque no solamente seguimos con una inflación que tiene un piso del 5% difícil de perforar, sino además con números de pobreza y de desempleo que... Altísimos. Son alarmantes y miran de mejorar porque, digamos, me parece que en el sistema del parámetro actual, la recesión en realidad es vista como un instrumento para disciplinar la inflación. Por lo tanto, este panorama de extanfación por el cual estamos viviendo no tiene miras de revertirse, al menos en el corto plazo. Gracias, profesor Víctor Becker, por habernos atendido. La próxima seguimos profundizando en todos estos temas. No, gracias, Laura, por llamar. Hasta la próxima, adiós.